¡Bienvenidos al espectáculo! Muy bien, estamos en Barranca, ¿no? Este partido es en Barranca, según la localía que la tiene Alianza Petrolera Frente Atlético Nacional. Pelota en el centro y en WinSports. El relato es de Eduardo Luis. WinSports Más. ¡Gracias! ¡Ya se escribe la historia, señoras y señores! ¡Juegan, juegan! Alianza Petrolera, Atlético Nacional, Jerez, frente a Jarla Barrera, aquí en la pantalla de WinSports. A romper las redes sociales, numeral Stay and Play. Alianza por el primero, se defiende el arquero, sí. Numeral Stay and Play, Stay and Play. Y todos opinando en las redes sociales. Además, pedan domicilios. Y disfruten la Ili Gatimayor en nuestra pantalla. El balón que viene a zona de ataque. Él la tiene. Alianza va intentando. Palomeque llegando. Suárez pase al área. El arquero que se zambulle. Define. Lo va sacando Atlético Nacional. ¿Cómo puede, señoras y señores? Arrancó el partido. Y salió de una vez Alianza Petrolera a buscar el resultado que necesita, que es el triunfo. Además, ha bultado frente al Atlético Nacional de Jarla Barrera. Comienza bastante bien Alianza. Ya empieza a avisar, empieza a golpearle la puerta a Jarla. Pero bueno, tiene que ser más preciso el momento de poder definir, poner los últimos pases. Cuidado, relator. Arrancó el talento. Quiere filtrarlo. Logra Torres que llegaba, pero no alcanza la pelota. Jerez que da salida. Inestrosa. Juega en corto. Suárez. Suárez adelanta pase. Palomeque recibe. Administra. Necesita ganar. Y por goles. Gracias. Por goles, Alianza Petrolera para poder soñar. Jugando en el fondo nacional. Viene la pelota para Deiner. Quiñones engancha y juega adentro. Arrancó. De primera. Roira participa. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Por ahora conexión a Perlaza. De primera intención para el talento. Jarlan pegando la vuelta. Barrera busca perfil. Va a acompañarse. Lo logra. Torres recibe también el juego que venía para Rovira. Qué buena para Blacho. Blacho centro. Segundo palo. El cabezazo. Defensivo. Hay rechazo. Y sale ahora Alianza. En nueve de juego estamos. Viene el balón atrás. Ya controla esa pelota Moreno. Apertura con Hurtado. Primera intención a Ibey. Ibey hacia adelante con Meléndez. Meléndez está en posición adelantada. Arias. Evidentemente. En la jugada anterior veíamos como Harlan atacaba con seis jugadores. Casi siete. Llegaba al área rival. Esto tiene que aprovecharlo Jerez al momento que recupere la pelota. Aprovechar la velocidad que tiene con sus delanteros. Que la orden fue quedarse arriba y armar un contragolpe. Por ese lado se podría dar el primer gol para Petrolera. Barrera. Harlan. Apertura Daniel Muñoz. Otra vez que Harlan Barrera. Perlaza entra en juego. Espera Deiner Quiñones. Posición adelantada. Ha sancionado el equipo arbitral. Se la venta Deiner. Le voy a hacer una crítica a Harlan. Al Harlandete. No, porque fíjese que Quiñones es muy zurdo. ¿Cierto? Y los avatar tratan de hacerlos muy similares. Así es. Su pierna hábil. Por lo menos se la respetan. Ponerlo por el costado derecho va a ser muy bueno en el momento en el que pueda enganchar hacia adentro y rematar. Pero ahí para el centro no sé qué tanto le termine dando Quiñones. Vamos a ver si se presta para eso. Y va Deiner detenido por Palomeque. Saliendo. Arias juega. Conecta a Meléndez. Arias espera. Va de taco para Arias. De taco para Arias. No señor. Profundiza Palomeque. Palomeque. Centro por tierra. Despeje de Nacional. Y el balón que viene a la mitad de la cancha. Otra vez Meléndez. Suárez. Suárez. Va Arlin girando. Buscando apoyo. Ya lo encontró Meléndez. Suárez. Captura la pelota Nacional y se viene Deiner. Combinación con Barrera. Deiner. Quiñones jala Barrera al espacio. Quiñones es más prudente. Participa a Muñoz. Estaba adelantado Carlan. Pase interceptado en la primera. Quedó para Torres. Qué bien Torres. Pase. Arlan. Arlan salvo al arquero. Arlan gol. Gol. El puño arriba y a celebrar. Gol. De Atlético Nacional. Tiemblan las montañas. Arlan Barrera. Sí. Cabecea ahí adentro. Ahora Nacional. Tiene uno. Alianza cero en la Y de Mayor. Juan Felipe Gadavida. Alejandro Cantor. No lo voy a comentar. No lo voy a preguntar. ¿Cómo hace uno para que Muñoz, que es lateral, juegue? Porque ya lo he visto en varios partidos. Siempre llega por dentro. Bueno, como lo hace en la vida real. Dándole la orden, dándole la orden también que se junte. Digamos que hay juegos de posesión, hay juegos también que se juega con el balón al fondo. Se le da como tal la orden al delantero, al jugador, perdón, que llegue y se sume también al ataque. Cuidado. Y va de nuevo Nacional a la pelota atrás. Se le da la orden nada más para que llegue y se sume también a este tipo de ataque. Torres. Torres. Barrera. Harlan. Harlan. El talento. Y ahora a salir Suárez. Corre Alianza. Está muy temprano. Apenas 20 de juego. Pase para Arias. Arias a Meléndez. Meléndez creo que se apresura a buscar a Suárez. En el fondo termina saliendo Quintana. A ver, señoras y señores, mucho riesgo en la salida. Palacios. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se robaba la pelota. Alianza en ataque y por poco empate el partido. Es eso. Tiene que aprovechar cualquier oportunidad que le deje Harlan, que no creo que vayan a ser muchas. Hasta el momento haciéndolo muy bien el jugador Jerez, pero imprecisiones también en el último pase. Es lo que le falta también a Jerez. Y bueno, la que tenga ahí, que la mande a guardar porque no va a tener muchas opciones. Corriendo al ataque Meléndez. La pone adentro. Intercepta y gana Nacional. Salida de Valdomero. Perlaza para Rovira. Rovira que es frontal hacia Vladimir. Hernández corre el Minion. Sigue Blacho. Blacho. Vladimir. Hernández atrás para Bragueri. Bragueri entrega a Barrera. Harlan para Rovira. Este con Torres. Torres observando panorama. Amplitud. Qué bien que cruza. Pase para la proyección de Muñoz. Muñoz con el centro englobado. Oh, el rechazo que no se hace esperar. Rebote para Nacional. Perlaza en juego. Le tengo un nuevo dicho a usted. ¿Cuál? Cuando vuelva al fútbol. Me gusta. ¿Cuál? Dígame. Muñoz pide selección hasta en la play. Está bueno, ¿eh? ¿Ah? Sí, claro. Es un gabor de selección, Daniel Muñoz. Sin duda. Viene el cobro. Centro. Al área. Cabezazo. A las manos del arquero. Despejó Querés. La levantó. Y ahora ganó Atlético Nacional. Se viene Muñoz. Siempre en ataque. Corre todo. No rinde más que una caja de Rochino. También en la play. Palón adentro. Rovira. Capturan y juegan entonces los de Alianza. Que la distancia por ahora es tan solo de un gol. Arias. Arias intenta, pero no lo logra. Gana Suárez. Dejó para Meléndez. Buena profundidad a buscar a Ivey. Quienes van llegando de Alianza. Ivey a un lado y al otro. Intenta un túnel. Imposible. Será córner. No lo contó bien, además. Lo contó muy bien en esa Arlan. Por mapa. Ojo. Se cobró el primer palo. Puñetazo. El rebote. El impacto. Va por encima. Se va, se va, se va la pelota. Sí, lo decía Juan Felipe. Más allá de haberse equivocado el jugador Jerez. Lo aguantaba a Harlan. Y es que no lo ha mostrado en todos los partidos. Sabe aguantar muy bien el balón. Sabe predecir hacia dónde va el pase. Sabe cerrar espacios. Sabe también interceptar al momento que se le escapa al rival. Jugador bastante completo a Harlan. Tanto tácticamente como técnicamente el movimiento de los botones. El movimiento de sus jugadores. 1 por 0. Nacional relator. Por 30 minutos de partida. Rovira. Jugar nacional. Recupera la pelota. Suárez. Ahora para Alianza. Entregó a Melende. Melende busca a Arias. No lo encuentra. Gracias. Viene ahora a buscar Reiner. Quiñones pase largo para que vaya a Torre. Salió el larguero. A dominar la situación. Gracias. Llegaba. Llegaba para poder sacar sin problema. Y cuidado con esta porque se viene. Atención. Ahí está Ibey por la parte derecha. Ibey. Centro de Ibey. El primer palo. Cabezazo y rechazo de Nacional. Gracias. Está con la pelota el equipo verdolaga. Va Valdomero. El último Valdomero del planeta. Arlan Marrera. Descarga para Vladimir. Corre el pequeñín. Sigue el pequeñín. Va Blacho. Blacho. Qué buena apertura para Daniel Muñoz. Muñoz. Combina. Quiñones. Juega el perímetro. Corta. Quiñones. Gana robando. Arlan rodean a Alianza. Con todo Vladimir. Centro al área. Esa muy el arquero. Donde hagan esa un solo toque en el área. A una sola intención jugó Nacional en esa zona. Se junta muy bien. Y la intención definitivamente de sus extremos es ya en los últimos metros cerrar. Cerrarse. No ganar línea y centrar. Sino cerrarse. Juntarse. Aprovechar el volumen que se hace en esa zona con Torres, con Harlan. Y con el desdoblamiento que también tiene Muñoz. Muy inteligente Harlan también para sumar a Muñoz al ataque. En vez de lanzar un centro porque estaban sus compañeros cubiertos. Ve que Muñoz se va acercando por la banda derecha. Pase al fondo y lograba sumar nuevamente al lateral. Y como lo dice el relator, juega bastante bien. Ataca Nacional centro al área. Torres, zapatazo, salva al arquero. La verdad Harlan. Por ahora se florea. Centro al área. Rechazo. No la puede agarrar como quiere el guatemalteco. El centro arriba. El cabezazo y el rechazo. Quedará la pelota entonces para Nacional. Desde atrás viene Mafla. Creo que se proyecta por primera vez en el juego. Mafla busca apoyo. No lo encuentra. Juega Hurtado. Va para Palomeque. Palomeque no puede dar conexión. Rovira ya está en juego. Mafla que controla. La diferencia sigue siendo tan solo de un gol. Pero creo que a la superioridad es notoria dejarla. ¿Sí? A ver ahí en el contra. La contra. Igual aquí viene Alianza a soñar. ¿Por qué no? Dirán los de Barranca. Corre Hernández. Que pase para Arias. Lo igualó. Arias ¿qué hizo? Estaba bien. Quiso definir ahí de Chuk. El 1 y 4 no le salió. Yo le dije desde el primer partido a Ricardo. Que a mí Arias me encanta como jugador. Pero tiene deficiencias defensivas. Para marcar. ¿Se acuerda que le dije Alejandro? Sí, sí. Total. Pero creo que la decisión estaba bien. Cuidado. Weiner mandaba centro. El rebote termina siendo a favor de Alianza Petrolera. Que va. Tuvo la igualdad. El guatemalteco Jerez. Pero no aprovechó. Pisando Ivey. Y viene el balón cruzado. ¿Para qué corra? ¿Quién? Meléndez. Meléndez se desmarca. Alguien por dentro. Sigue Meléndez en apoyo con Suárez. Adelanta el pase. Hugo Palomeque. Qué buena combinación interna. Rompe la comunicación nacional. Suárez retoma. Palomeque. Venía para Arias. Arias para girar. Impacta. Remata. Y el balón va a la final. Ahora, más allá de que esta última jugada es una jugada de toques. Elaborada en los últimos metros. Me parece que el partido para Jerez está en el contragolpe. En la velocidad que pueda generar cuando recupere la pelota en su zona. Hay espacios. Se viene con muchos hombres nacionales. Señoras y señores. Se ha escrito la historia de este primer tiempo. Triunfo parcial de Nacional de Jarlan Barrera. 1 a 0 con gol de Jarlan. Además, sobre Alianza Petrolera. A ver si va a haber cambios o no. Para el segundo tiempo, la I Liga D Mayor aquí en Winsports. Se pone bastante bien este partido. 1 por 0 gana el equipo verde a manos de Jarlan Barrera. Y ahora vamos a ver entonces si hay algunos cambios por parte de Alianza Petrolera. Que tiene que salir ya ahora sí a quemar sus naves. A jugarse la última. Se acaban las opciones. No veíamos, pero lo veremos justamente en la cancha. No lo veíamos también ahí en la pausa, en el entretiempo. ¿Qué quiere hacer el jugador Jerez? Que tiene que ya empezar a modificar. Siento que lo está haciendo bastante bien. Siento que está jugando un partido interesante. Le ha faltado ya lo último que es poder definir. Ya mejoró también entregando los últimos pases. Sabemos que Jarlan no es un rival fácil, Juan Felipe. Pero le puede llegar. Le puede hacer daño. Sí. La lectura me parece de los últimos minutos fue correcta. El contragolpe. Puso Jarlan su equipo en una disposición tan ofensiva, con tanto volumen en los últimos metros. Sí. Que obviamente se tiene que descobijar atrás. Y eso lo puede aprovechar Alianza en un partido que ha sido dominado desde la posesión de la pelota por el conjunto de Jarlan Barrera. ¿Hay modificaciones? Entra Candelo y sale Torres precisamente. Va a refrescar un poco la parte delantera del equipo. Va a querer buscar también alguna opción con Candelo que ha tenido grandes partidos. Y parece que ahora sí vamos a reanudar. Y nos vamos con el segundo tiempo, Juan Felipe. Y el relato en el segundo tiempo va a sacar Nacional. Es de Eduardo Luis. Gracias. Ya se escribe la historia. Segundo tiempo Nacional 1, Petrolera 0. Aquí en la pantalla de Wingsports. Sigan rompiendo las redes sociales. Numeral Stay and Play. Ya escribieron. Stay and Play. Y los vamos a leer aquí en plena pantalla. Van a ver su mensaje. Stay and Play. Y todos pidan domicilio. Disfruten la I Liga de Mayor. Aquí en Wingsports. Atacando Alianza. Tiene que ir a buscarlo. No tiene otro remedio. Atacar y atacar. Si viene el equipo Alianza. El empate. Salvo el arquero. Notable. Increíble lo que perdió. Otra vez el remate. Se arrastra. Se salvó Nacional de Jarlan. No lo puede creer el guatemalteco. Y en esa necesidad no puede perder las que ha perdido. Este y la del primer tiempo. Y va Nacional al espacio. Corriendo Vladimir. El juego va para Rovira. Juega Ivey también. Ahora en respuesta de Alianza. La combinación que queda para Arias. No tiene ángulo para rematar al arco. Que hace Arias perfilarse. Busca el pase. Se equivoca. Cabezazo y salida de Nacional. Deiner Quiñones. Sigue Deiner. Quiñones detenido y capturado para que juegue Hernández. Da pase frontal a Palomeque. Palomeque toca internamente. Suárez de primera. Arias se perfila. Jugaro. Ahí está. Arias. El empate. Salva al arquero de nuevo. Figura del arquero. Figura del arquero ahora de Nacional. Es otra actitud de Alejandro. La de Petrolera en el segundo tiempo. Se empieza a tocar un poco más rápido. Aprovechando también los espacios. Pero aquí tenía que haber girado sobre su propio eje. Y buscar la pierna fuerte del jugador. Cuidado. Están muy serios los jugadores. Centro. Cabezazo. Y sale el arquero mal. No lo puede creer Jerez. Que miren cómo se tira hacia atrás. En ese recuadro. Dice. ¿Qué fue eso? ¿Por qué no entró? Si iba al arco. Nada que hacer. Ya no estaba el arquero ahí. No estaba el arquero. Sí. Tiene que ganar por cuatro goles. Y se está acabando el tiempo también. Bueno. Ahora tiene que empatar. Le cuento del zurdazo. A las manos del arquero. Quintana. Que es una de las figuras del partido. Juan Felipe. Total. Pero lo han hecho también las definiciones erráticas. Si se quiere. De Jerez. En el ataque de Alianza. Viene para jugar ahora Candelo. Gerson perdió. Mancilla. Y se vienen cuatro contra dos. Cuatro. Posición adelantada. Había. Igual la ganó el de Nacional. Pero ya estaba adelantado el de Alianza. Mafla. Que corre. Sale. Está expuesto. Nacional también de alguna manera. Aunque no lo crean. Va jugando esa pelota el equipo. Deja la barrera. Man tocando atrás. Va a Valdomero. Perlaza. Barrera que no. Hernández que sí. Saliendo. Ivey. Ivey para Meléndez. Meléndez en búsqueda de Arias. Que lo encuentra. Arias tiene que frenar y analizar toda la situación. Pone pase hacia adelante. Le queda al compañero. Por supuesto. Corre Arias. Se equivocó al final. Jerez. Presiona y gana. Otra vez Alianza. Pero igual la pierde con el hombre de Nacional. Explosión de Vladimir. Rompe comunicación Hernández. Y se viene Ivey. Ivey pone la pelota en el área. Arias. 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 La estrelló. Sobre el contrario. Todo termina en las manos del arquero. Sin problemas. Nacional que a veces ataca con siete jugadores. Siete jugadores. ¿Qué es eso? Después del tercer cuarto de cancha. Y bueno. En ese último cuarto. Es eso Juan Felipe ¿no? Claro. Es eso lo que tiene que aprovechar Alianza. Y con eso tiene que jugar. Atacando Barrera. Va Harlan. Sigue el talento. Harlan. Barrera. Deja atrás. Va Valdomero. Profundiza. Candelo sacude. Salvó el arquero. Salvó el arquero. El partido vive señoras y señores. Bueno que se abre por un lado. Salida de Hernández. Que la pone para Ivey. Corre Ivey. Miren. Son cuatro delanteros los que tiene Alianza. Qué pase que pusieron. Melendel empata. Melendel empata. Salva otra vez del arquero Quintana. Increíble. Lo que ha salvado el arquero es memorable señores. Sí. Pero le tengo una mala noticia. La esposa de Jerez. ¿Qué? Vamos a necesitar una semana más de aislamiento en la casa para la definición. El tema es si clasifica ¿no? No pero igual. ¿Usted qué cree? Cuando usted. Sí es verdad. Melendel. 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 Profunda. Ivey. Merece el empate. Alianza sin duda. Ivey. Ivey. Marca en el fondo. Primero una obra y se va a la final. Será. Tiro de esquina para. Ah no. Usted cree que Jerez se va a quedar a media. Ya sabe jugar. Ahora le falta definir. Va una semanita más. Está saliendo Nacional ahora. La ponen en ataque para Vladimir. Y ahora va a quedar todo el espacio para que juegue. Se equivoca Jarlan Barrera. Qué bien que presione y gana. Alianza Petrolera. Lo propio ocurre con Nacional. Va saliendo ahora con Jarlan Barrera. Barrera que la controla. Perlaza que pasa el ataque. Sigue Valdomero. Perlaza. Descarga para Deiner. Quiñones deja atrás el balón. Uños. Hacia adelante va la pelota. La filtro. Se corta primero. Y es la pelota que va a quedar en poder del equipo aliancista. Y siguen los delanteros. Corre Arias. Arias para empatarlo. Arias la adelanta mucho. Salió rapidísimo Quintana. La adelantó un montón. No era necesario tirarla tan adelante. No, no era necesario. Era necesario controlar y perfilarse de una vez. Deiner. Y ahora mano a mano. Tres contra tres. Tres contra tres. Deiner. Quiñones. Juega adentro. Gana la pelota alianza. Bueno, simplemente cortó juego. Muñoz. Jarlan Barrera. Ha tenido un montón alianza y no ha vacunado. Yo sé lo que va a pasar cuando tenga una Nacional. Invéntase una frase con eso. Todos a ver. ¿Qué me inventara? Ah, ya sé. A ver. El que no los hace, los ve a hacer. Este es muy bueno. Se me acaba de ocurrir justo en este momento. Gracias. A ver que se viene Nacional. El pase va profundo. Gerson Candelo. Gerson abre para Deiner. Va Quiñones que frena la pelota. Sigue Deiner. Juega en corto. Candelo. Deiner lo va a liquidar. Pase ahí está. Gol. Gol. Te lo dije, Jerez. Gol. Golazo. Sí, golazo. De Atlético Nacional tiemblan las montañas, señores. Otra vez el talento. Locura en la tribuna. Locura en casa. Locura con Jarlan. Y también en la casa de Jerez. 2 a 0 lo hizo Jarlan el goleador. Sí, Jarlan el goleador. Nacional 2. Alianza 0. La I Liga de Mayor. Creo que esa frase va a pegar. Sí, va a pegar. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando en el primer tiempo le dije que había sido acertadísimo Jarlan poniendo por derecha a Quiñones? No, mentira. Lo trabajó bien. Ponerlo por el otro lado para centrar no era la idea, pero lo manejó muy bien. Y aquí terminó asistiendo a Jarlan. Pero la podía definir con Quiñones. Jarlan quiere ganarse también el premio al goleador, ¿o no? Sí, sí. Se lo quiere ganar. Tiene 12 goles. Ya Jarlan. Tiene 12 goles con su propio jugador dentro de FIFA. Bueno, vamos a ver algunas indicaciones que está dando Jarlan en este momento. Le está diciendo Muñoz que ya no ataque tanto. Que se quede atrás. Que no vaya al espacio. Y le está diciendo a Mafla. Vamos a ver si también lo equilibra. También lo equilibra. Parece que Jarlan ya no va a tener esa intención tan ofensiva. Que antes estaba atacando con 7, 6 jugadores. Ahora le dice a los laterales que se replieguen un poco. Que no salgan. También porque el partido lo tiene en el bolsillo. Hay modificaciones también para Alianza Petrolera. Relator, ya los vamos a mencionar. Sí, señor. Porque el partido, bueno, Jarlan lo tiene. Muy tranquilo. Entra el sate, sale Meléndez. Al ataque se viene Alianza. Que pierde por 2 a 0. La verdad merece más. Merece mucho más. Ricardo Jerez. El pase va profundo. El arquero. Otra vez una de las figuras del partido. Quintana sin duda. Pero sin duda. Aunque van a dar de figura a Jarlan. Pero Quintana fue demasiado importante. Todo el partido. Jugando Hernández. Hernández tiene la pelota. Se despide del campeonato. El guatemalteco Jerez. Que la verdad fue de menos a más. Pero no le va a alcanzar. Cuidado que va al descuento. Pase de la vida. Gol. Sacó el peronado. Gol. Gol de Alianza Petrolera. Señores. Y Arias la manda adentro. Llegó el descuento que merecía hace rato. Alianza hace su gol. Alianza tiene 1. Nacional 2. Hay partido todavía en este juego. Arias lo hizo en la Iliga de Imajor. De tanto insistirle tenía que llegar. Porque eso hay que decirlo. Pierde el juego. Pero no lo hace mal Jerez. Lo hizo mal al final. Creo que también nace de un error. Una desatención por parte de Harland. De tratar de sacar al arquero hacia el punto penal. No sé. De pronto quería prever ese pase. Algún centro. Un error porque se desposicionó por completo el arquero. Y quedó completamente libre el arco para el gol de Jerez. Un poco tarde, relator. Sí, señor. Sobre todo porque necesitaba muchos goles. Aquí se viene Alzate. Alzate profundiza con Suárez. Gana de nuevo Alzate. Viene la pelota para Suárez. Esperando en la banda izquierda un hombre. Suárez tiene otro plan. Hace calor aquí en Barranca, ¿no? Sí, señor. Vladimir abre para Hurtado. Hurtado que intenta buscar conexión por dentro. Pone el pase. Y ya está en el área de la pelota. Al borde ahora Alzate. Posición adelantada. Se lamenta. Le regala la posesión a Harland Barrera. ¿Qué hubiera pasado? Juan Felipe. Señor. Si Jerez arranca el torneo jugando así. Sí, no habría llegado tan necesitado este juego. Es verdad. La lástima. Aquí Perlaza dejando para Carlan. Barrera. Rovira. El pase profundo. Vladimir pase al área otra vez. Rechazó. Me marcó la esposa de Jerez y Alejandro que no dé ideas. Rovira. Carlan. Rovira. Barrera. Gol. Otra vez el puño arriba y los manos en la cara. Gol. De Atlético Nacional. Tiembla las montañas. Otra vez. El recontragoleador del campeonato. Harland Barrera. Impresionante. Tripleta de Harland. En este juego ahora Nacional 3. Petrolera 1. La I Liga de I Mayor. Mensaje, profesor Juan Carlos Osorio. Ponga a Harland siempre detrás del 9. Gran partido de Harland. Aprovechando también a su jugador. Busca el espacio y sin ningún problema. Ya termina por liquidarlo. Si bien Petrolero necesitaba muchos goles. Estaba jugando bastante bien. Este fue el último clavo del ataúd. Para finalmente terminar con Allianz. Candelo. Rovira. Y el pase para Harland. El cuarto gol. Gol. Golazo. 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 De Atlético Nacional. Tiemblan las montañas. Como lo grita Harland. Harland Barrera por 1, por 2, por 3, por 4. Sí, 4 otra vez. Goleador inmenso. Harland Barrera ahora. Nacional 4. Alianza 1. La I Liga de I Mayor. Terminó siendo goleada esto, muchachos. Parece que hay un control que no va a sobrevivir hoy. Ricardo lo tiene ahí para ponerlo contra la pared. Porque bueno, no le ha salido el plan hoy. ¿Cuántos goles lleva Nacional en el torneo? Uy. Bueno, si Harland lleva... Todos los hizo Harland. Por eso es lo que quiero saber. Harland hizo 6 el partido pasado. 4 en otro. Lleva 14. 14 o 15. 14. Creo que lleva 14. Uy, que pase para Vladivir. Vladivir va a esperar a Harland para que haga el gol. Vladivir pone a la pelota. Barrera ahí está. Le dije gol. Gol. El de Atlético Nacional. Tiembla la montaña. Tiembla la casa de Jerez. Ahora, Nacional 5. 5 goles de Harland. Le dije va a esperar a Harland para hacer el gol. Y lo esperó. Hizo el gol. Harland 5. Pero Harland, la idea es que esto se vea real. 6 en un partido. 4 en el otro. ¿Yo llevo a 5? No, tampoco. Eres bueno, pero para tantos goles. Tres partidos. Y se la robó Harland. Déjale un gol a alguien. Harland, no seas así. Déjale un gol a alguien. Y va para Harland. El gol de Harland. Pase el gol de Harland. Ahí está Candelo. Candelo labreó por la derecha. Espera Harland. Espera Harland. Espera Harland. Pase para Candelo. Por fuera. Bueno, a ver si no le quedan a Harland. No es gol también, ¿no? Y ya Ricardo. Ricardo hizo un buen partido. ¿Hasta qué? ¿Hasta el 3-1? Sí, ya. O sea, tenía que ir a buscar. Seguramente no lo diremos adelante cuando... Ah, ya hay baja la moral. Cuando le vamos a poner en el post. Sí, uno ya se va abajo. Ya hay baja la moral, ya hay baja la moral. Después de que recibes el tercero, ya no eres tú. Ya es otra cosa. Bueno, la figura pregunta a Daniel, el productor. Por Dios, ¿qué preguntas haces, Daniel? Te quiero, pero... La figura del partido. ¿Quién es el dejar la barrera de la cancha? Juan Felipe. Cuidado, aquí va, relator. Cuidado, que se mira el sate. Al sate para el descuento. Todo este tiempo para hacer eso. La regaló la figura. Pero ya, ya, mentalmente ya se viene uno abajo y pasa. La figura. No, pero ¿para qué me pregunto? ¿Por qué tengo que decirme? Pregunta la figura. La figura. La figura. Harlan. Harlan Barrera, la figura, señoras y señores. Se ha escrito la historia. Ganó Nacional, Carlan Barrera. Cinco goles en seis ocasiones. En su vida, Harlan. Bueno, yo le digo. La idea de esto es hacerlo un poquito real, Harlan. Bueno, señores. Nacional 5, Alianza 1. En la I, Liga de I, Mayor. La pausa y venimos con el remate de este juego. El fútbol colombiano, el fútbol profesional colombiano, premia a los mejores de la I, Liga de I, Mayor 2020. Golti premiará al campeón, al subcampeón también, al equipo más goleador, a la valla menos vencida, a el que haya hecho más goles en un partido, creo que se lo va a ganar Harlan. Autor del gol 50 y mejor gol del torneo con espectaculares productos de la marca. Sí, Golti, el varón oficial del fútbol profesional colombiano. Ricardo, ¿qué fue lo que pasó hoy, Jerez, en este compromiso? Bueno, creo que estaba jugando un partido muy parejo. Lamentablemente, tuve las opciones ahí de gol. El arquero Quintana, pues, estuvo muy bien. Tapó, también con un poco de falta de definición de mi parte. Ambas cosas incluyeron. Y bueno, ya cuando él me hace el tercer gol, pues, creo que ese fue el motivo, porque, pues, obviamente, como ustedes bien lo decían, ya de todo el ánimo, cuando el club no estaba jugando, pero, bueno, igual, es una experiencia muy linda y lo disfruté sobre todo. Ricardo, ¿cómo se llama su esposa? Se llama Lucía. Creo que Lucía Cantaleta está esta noche. Mire, para eso fue que nos dejó de ver un mes. Entonces, creo que le van a meter un regaño importante, ¿o no? No, 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 no. Creo que lo que sí es que va a respirar, porque ya con esto, pues, yo ya le bajo a jugar. Ya... Ah, pero tiene que entrenar la definición. Entonces, creo que vuelve la alegría a la casa de los niños, de la esposa, de todos. Entonces, ya con eso respira. Bueno, Harlan. Y un resultado, Harlan, que al final no sé si es como medio mentirosito el resultado. ¿No te parece un poco exagerado, Harlan? Sí, ahorita estaba hablando con Jerez y estábamos viendo los tiros al arco que él hizo. Hizo más que yo. Bueno, como él dijo, no pudo aprovechar las opciones que tuvo. El arquero Quintana, el dair, estuvo fantástico. Tapó unas pelotas cruciales que podían cambiar el rumbo del partido totalmente. Y, bueno, yo aproveché en las contras, donde ya el partido se volvió un poco ida y vuelta, donde estaba corriendo un riesgo, pero era lo que quería. A pesar de que me estaban llegando también, quería liquidar el partido, no encerrar más atrás. Después de que ya hice el segundo, el tercero, le di a mis laterales, a mis defensas, que no pasaran más. Y, bueno, creo que fue importante eso también. Muy bien, Harlan, en ese partido. Pero antes de que nos vayamos a la siguiente fase, ¿quiere mandarles algún mensaje a la hinchada también de Nacional? Bueno, ya con esto, sentencia usted su paso en el Grupo B. No, agradecerle, agradecerle que ha estado siempre pendiente de mí, apoyándome, mandándome sus mensajes de fuerza, de ánimo, para poder representar al club de la mejor manera. Bueno, y hoy se hizo un buen trabajo. Se pasaron momentos malos por momentos, pero bueno, se logró sacar el partido delante, que era lo que queríamos. La figura del partido entre Alianza Petrolera y Nacional es el delantero Harlan Barrera. Pases totales 37, precisión en los pases 89%, pases claves 2, ocasiones creadas 7, remates a portería 6, goles 5, calificación 10. Gestos, show de gestos que fueron más por parte del que más celebró, que fue Harlan Barrera. Aquí está el show de gestos y goles. Pase interceptado en la primera, quedó para Torres, qué bien, Torres, pase, Harlan, Harlan, salvo al arquero, Harlan, gol. Gol, gol, puño arriba y a celebrar. Sigue Deiner, juega en corto, Candelo, Deiner lo va a liquidar. Pase, ahí está, gol, te lo dije que eres. Gol, lazo, sí, golazo. Gol, de Atlético Nacional, tiemblan las montañas. Hernández tiene la pelota, se despide del campeonato el guatemalteco Jerez, que la verdad fue de menos a más, pero no le va a alcanzar. Cuidado que va al descuento, pase de la vida, gol. Gol, 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 de Alianza Petrolera, señores. Sigario lo manda adentro, Rovira, Harlan, Rovira Barrera, gol, otra vez el puño arriba y los manos en la cara. Candelo, Rovira y el pase para Harlan, el cuarto gol. Gol, golazo, golazo, golazo de Atlético Nacional, cómo lo grita Harlan. Uy, que pase para Vladivir, Vladivir, va a esperar a Harlan para que haga el gol. Vladivir pone a la pelota, Barrera, ahí está, le dije, gol. Gol, gol, de Atlético Nacional. Bien, regresamos y cómo queda el grupo entonces, se pregunta la gente, señor Alejandro Cantor. Ya queda definido, sí, pasa Equidad Nacional, Equidad en primer lugar, la Nacional en segundo, Equidad pasa con, ojo con esto, más 14 goles en diferencia de gol. Increíble. Nacional pasa con cuánto, más no sé qué. Y Nacional pasa con más... Ah, bueno, pasa aquí en Nacional, son partidos 7, 6 para que se le apretó. Pero esta es la tabla de posiciones y demás del grupo. Terminó la quinta fecha del grupo B. América y Equidad empataron 3-3. Nacional goleó 5 por 1 Alianza Petrolera. La tabla culminó con Equidad líder con 10 puntos. Nacional segundo con 9 puntos. América tercero con 4 puntos. Y Alianza Petrolera y Huila cierran la tabla de posiciones. Cuarta y quinta con 3 puntos respectivamente. Los clasificados por el grupo B son Cristian Bonilla y Harlan Barrera. Por el lado asegurador, Cristian Bonilla ganó 3 partidos y empató 1. No conoció la derrota. El portero de 26 años demostró su valía en su posición, al recibir apenas 7 goles y marcar 21. Estos números le representaron la primera posición del grupo con 10 puntos de 12 posibles. Por su parte, Harlan Barrera en sus 4 salidas cosechó 3 triunfos y 1 derrota, precisamente con el líder del grupo. El volante Samario anotó 20 goles, de los cuales la mayoría los hizo con su propio avatar y encajó 14. 9 puntos de 12 en juego fueron suficientes para clasificar de segundo en su zona. En la fase final del torneo y Liga de Mayor, se van conformando las llaves. En la primera llave ya se acomodó el Cali, quien fue el primero del grupo A, y espera por el segundo del grupo D. En la llave B, la equidad aseguró su participación en las finales al ganar el grupo B, y aguarda por el segundo de la zona C. En la tercera llave, Nacional, al quedar segundo en su grupo, tendrá que enfrentar al ganador del grupo C. En la llave D, se encuentra Jaguares esperando por la resolución del grupo D y su líder. Una nueva jornada apasionante de esta Liga de Mayor, la gente nos opinó bastante en el numeral Stay and Play, gracias a todos los que nos escriben en cualquier lugar del país. Hay que despedir a Ricardo Querés, muy divertido además, nos encantó verlo crecer en la Play. Juan, despida por favor a Ricardo. Ricardo, un abrazo, saludos a sus hijos y a Doña Lucía. Muchas gracias, un abrazo igualmente, fue un gusto haber estado con ustedes. ¿Volvería a participar usted? Claro, pero ahora que me avisen con un tiempito antes para practicar bastante. Bueno, un abrazo para Ricardo Querés. Harlan, talento, un abrazo crack. Papá, yo lo bendiga, un gran abrazo y saludo a la familia. Esa camiseta, Harlan, podemos hacer algo, esa es la camiseta de la Liga. Si sales campeón, la sorteamos entre la gente que opinó en el Stay and Play, Leona. Perfecto, ponte con eso, sí señor. Ahí está, ya es tesoro, ponte siempre esa, por favor, ¿ok? Listo, listo, listo. Y se la entregamos para los televidentes. ¿Lo puedo despedir goleador? Usted le dice talento, pero le puedo decir goleador. Pero por favor, goleador. Goleador, un abrazo, nos vemos en el próximo duelo. Chao al goleador, Jala Barrera, señora, sí señor. Le tengo que poner un nombre ya, otro apodo de goleador a Jala Barrera. Bueno, se puede quedar así, del goleador de la play, Jala Barrera. Se quedó así, ya. Le he dado dos frases hoy. Sí, sí, sí. Muy buena la del que no los hace. Esa es. Esa es, muy buena. No la conocerán. Don Alejandro, gracias también. Bueno, Eduardo Luis, por supuesto, gracias a usted y a todos los televidentes. Clasificado de mejores, ¿no? Sí, 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 lo que decimos, más 14 en diferencia de gol para la equidad, más 6 para Atlético Nacional, creo que es contundente. Y bueno, son datos que también hablan, por supuesto, por ellos mismos. La verdad, fue un partido muy interesante de ver, creo que de pronto Jerez había podido haber mostrado algo más, pero bueno, las cosas son así. Así es el juego. En la vida real y en la play, gracias. Bueno, Felipe, gracias, coméntate. A usted, relator, Alejo, también. A todos, muchas gracias por escribir un numeral, estén en play, atentos, porque la de Jala Barrera la va a entregar si sale campeón. Goleador. Goleador, Jala, goleador. ¡Chao, gracias, chao, chao! WinSports presentó Torneo y Liga de Mayor.